Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Natalia Seleazor cuenta. Hace algunos años mi hermano falleció en Estados Unidos, pero vino a mi casa aún estando su cuerpo allá. Ese día estaba en mi recámara, era de día. Escuché pasos de pies descalzos que entraban de la puerta principal al comedor. Y a otra recámara. Y todo estaba en silencio. Recorrí la casa pensando que eran los niños. Y no, no eran. Aparte no estaban en la casa. Enseguida me puse a trapear. Había un carro de control remoto de los niños en la mesa de la sala. Se escuchó que lo alzaron y lo dejaron caer. No quería voltear. Tenía temor de ver su imagen de mi hermano. Cuando decidí voltear, solo la antena del carro se movía fuerte. Solo fue ese día del deceso de mi hermano. Jamás se repitió algo de esto. Por eso creo que sí fue mi hermano. Lore Ledesma cuenta. Tuve que ir al velorio de mi papá en avión. Después de velarlo, me quedé una semana acompañando a mi hermano. Para volver a Buenos Aires. Tuve que tomar de vuelta un avión. Fue ahí cuando sentí la presencia y lo vi caminar. A mi papá a mi lado. Para subir al avión. Sentí que susurró al oído. Creí que estaba enloqueciendo. Pero creo que no. Que solo se despidió de mí.